¿Qué es el motivo que nos convoca en el marco de la Semana de la Memoria? En mi caso entonces, el motivo que nos convoca en el marco de la Semana de la Memoria es hacerles un resumen de mi experiencia y en todo caso el análisis que puedo formular especialmente del periodo que estamos atravesando desde hace unos 15 años aproximadamente en cuanto al avance de investigaciones penales relacionadas con la era del terrorismo de Estado en esto hay que manejarse con precisión porque no es correcto hablar solamente de la era de la última dictadura porque lamentablemente hoy está demostrado judicialmente que la última etapa del terrorismo de Estado que tuvimos en la Argentina comenzó en verdad bastante antes del desencadenamiento del golpe militar del 24 de marzo del 76 con la conformación incluso de centros clandestinos y de grupos de tareas que comenzaron a funcionar de modo paraestatal allá por fines del año 74 con ejemplos muy conocidos como el Comando Libertadores de América aquí en Córdoba o la AAA especialmente en la capital federal y en los alrededores de la provincia de Buenos Aires lo que sí está claro y esta es una de las cuestiones creo que quizás interesantes de lo que quería compartir con ustedes es que recién mencionaba la cuestión del golpe del 24 de marzo del 76 el hecho de que yo hable de terrorismo de Estado en general no le quita relevancia a lo que ha sido el inicio de la dictadura y para eso quisiera hacer algunos señalamientos o repasar algunos antecedentes históricos para poner en dimensión lo que fue la última dictadura en nuestro país lo que significó para el tejido social, para nuestra cultura, para nuestra sociedad ustedes saben que la Argentina y nuestro país prácticamente durante todo el siglo XX hasta 1983 vivió más tiempo en dictadura que en democracia y si a esto le sumamos los gobiernos fraudulentos que alcanzaron el poder durante la década del 30 es aún más grave la situación de la Argentina con respecto a su democracia ahora a lo largo de esas sucesivas dictaduras todos los, las elites gobernantes me refiero a las elites, no solamente a las elites políticas o económicas sino también, bueno, judiciales, religiosas obviamente las elites militares también durante las sucesivas dictaduras que tuvimos en nuestro país fueron ensayando distintas estrategias desde el poder para lidiar con el pensamiento y la acción de izquierdas en nuestro país en ese sentido, bueno, hay una larga lista de estrategias puestas en marcha por la dictadura de, no sé, de Oriburo después por la dictadura de Ramírez y Farrell después por la dictadura de Honganía y después por la dictadura de Lanuce que incluyó, por ejemplo la introducción de delitos de corte político como fue en su momento la asociación ilícita o delitos directamente que atacaban directamente a los sectores opositores leyes especiales planes integrales de persecución de estos sectores de la izquierda como el plan Conintes creación de tribunales especiales para perseguir, juzgar y condenar a imputados por razones políticas como fue la creación de una Cámara Federal Especial en la Ciudad de Buenos Aires que se le llamó El Camarón la instauración de la pena de muerte como una más entre el catálogo de penas previstas en la ley argentina y por supuesto también la creación de bandas paramilitares como las que yo mencioné recién la AAA o el Comando de Libertadores de América con el claro auxilio del Estado que solventaba todos los gastos les daba la logística les daba la zona liberada les daba la lista de los objetivos a justiciar pero claro a medida que iban pasando las décadas estaba claro que ninguna de estas estrategias para lidiar e intentar resolver el, entre comillas, problema de la insurgencia de izquierda desde la perspectiva del poder como ninguna de estas estrategias funcionó evidentemente el 24 de marzo del 76 se va a poner en marcha en nuestro país un proceso de solución final de esta cuestión o de este problema esta es la impresión que yo tengo de, bueno los 14 años de haber trabajado estos casos de haber estudiado y que está plasmado en este libro la profundidad y la, digamos la gravedad de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina a partir del 24 de marzo la voluntad última del establishment de las elites dominantes en nuestro país fue instaurar un proceso de solución final ¿qué significa este proceso de solución final? bueno el exterminio físico de una vez y para siempre de todos los integrantes de las organizaciones armadas de izquierda de los grupos simpatizantes de las organizaciones de superficie de los partidos políticos que lo apoyan de los intelectuales que simpatizan o interactúan con estas organizaciones de los colectivos gremiales que de alguna manera con su estilo combativo y sus posturas en férrea defensa de los trabajadores también van a ser ubicados en estos en estos en estos espacios obviamente las agrupaciones estudiantiles que representan a los estudiantes en las universidades públicas y en los colegios secundarios este va a ser el enemigo definido como tal respecto del cual se va a implementar un proceso de solución final el exterminio de todos ellos a través de la construcción de un aparato de poder clandestino a donde se van a concentrar todas las fuerzas armadas todas las fuerzas de seguridad y de inteligencia disponibles en el Estado todas estas fuerzas toda la potencia bélica del Estado más las fuerzas de seguridad y de inteligencia se van a poner la capucha van a pasar van a pasar a la clandestinidad y desde la clandestinidad van a introyectar a inyectar en la sociedad argentina unos niveles de violencia y de horror de mal absoluto en términos nunca antes vistos y esto es el momento en el cual vamos a ver en nuestro país la emergencia la aparición de unos 400 centros clandestinos de detención de tortura en algunos casos también de exterminio que van a constituir la página más negra en toda la historia moderna de la Argentina con métodos de exterminio fríamente planificados con métodos de exterminio que van a ser compartidos por todas las fuerzas policiales y militares que van a implementar este proceso de solución final con procesos de exterminio que revelan un aprendizaje de los perpetradores argentinos respecto de procesos de exterminio de otros procesos genocidas anteriores y ahí aparece la implementación de los vuelos de la muerte que tiene como un objetivo primordial el que nunca más los seres queridos los organismos de derechos humanos y la sociedad y el mundo pueda dar con esos restos y en definitiva entonces este proceso que vamos a vivir en la Argentina está claramente digamos enrolado en una tradición en una tradición ¿no? de crímenes masivos anteriores que se habían cometido en Occidente y de los cuales la dictadura argentina va a abrevar porque la lógica o la idea de solución final que se va a llevar adelante desde el 24 de marzo a la hora cero ¿no? y que va a llevar la cifra de desaparecidos y de asesinados a decenas de miles en pocos meses o en pocos años tiene claro por lo menos dos claros antecedentes por lo menos dos claros antecedentes recientes que habían ocurrido algo así como 30 años atrás y 50-60 años atrás el primero históricamente el primer proceso de solución final va a ser el genocidio del pueblo armenio por parte del imperio turco otomano en el marco de la primera guerra mundial lo que yo describí como proceso de solución final en la Argentina se puede trasladar perfectamente a la cuestión armenia en el marco del imperio turco se dan exactamente las mismas cuestiones un problema un problema una cuestión que desde el establishment y desde las elites políticas y militares del imperio turco que era por supuesto musulmán ¿no? y era árabe y entonces veía a la cuestión armenia al pueblo armenio como un problema porque eran cristianos y eran este bueno eran caucásicos y entonces había una incompatibilidad religiosa y étnica que el imperio turco otomano quería depurar y durante algo así como 500 años el imperio turco otomano lidió con el problema o la cuestión armenia con distintas estrategias ninguna funcionó los armenios seguían viviendo en el imperio turco en el corazón del imperio turco en 1915 en el marco de la primera guerra mundial se pone en marcha la solución final de la cuestión armenia la solución final que consistía en el exterminio físico de él aproximadamente millón y medio de armenios que fueron sacados de sus hogares y de sus ciudades deportados a los desiertos de Arabia de Siria de Anatolia y exterminados por fusilamiento por hambre por calor por sed etc y entonces si el problema armenio de una vez para siempre tuvo una solución y hasta el día de hoy el imperio turco otomano sigue negando ese genocidio bueno los sucesores del imperio turco otomano siguen negando la realización de ese genocidio y obviamente el segundo ejemplo de solución final que es mucho más conocido es el del holocausto la solución final de la cuestión judía en Europa respecto del cual el régimen nazi desde 1933 hasta aproximadamente 1941 ensayó distintas estrategias para resolver la cuestión judía primero en Alemania o en el Reich y después en el resto de Europa ninguna de esas estrategias fue la solución a fines del 1941 se decide lo que se llamó la endlosung die judenfrage es decir la solución final de la cuestión judía en que consistió en el exterminio físico de todos los judíos de Europa en cámaras de gas con los métodos que hoy conocemos a partir de los estudios que hay sobre el tema es decir en este punto Videla Macera Agosti Menéndez Suárez Mason etcétera no inventaron nada el programa el programa de solución final ya estaba ya había sido implementado en experiencias genocidas anteriores por otro lado en cuanto a los métodos de exterminio también es muy interesante el caso argentino porque no va a tomar los métodos utilizados por el imperio turco otomano o por el régimen nazi no va a utilizar el desplazamiento masivo por ejemplo de esos enemigos ni va a utilizar el gas o por lo menos los fusilamientos de los decenas de miles de los autores no se va a elegir los vuelos de la muerte los vuelos de la muerte vienen inspirados tampoco fue una invención del régimen argentino los vuelos de la muerte están inspirados en el método utilizado por los paracaidistas franceses en las luchas coloniales especialmente en Argelia en la década del 60 Argelia era una colonia del imperio francés querían independizarse y allí fueron los militares franceses y las unidades de inteligencia a reprimir a reprimir a los líderes y a los integrantes de las organizaciones que propugnaban la independencia de Argelia establecían también centros de torturas y se decidía el asesinato de los líderes de los activistas de los referentes subiéndolos semi inconscientes a helicópteros y los cuerpos eran arrojados al mar Mediterráneo ese método fue transmitido directamente en reuniones de capacitación por parte de oficiales franceses a los oficiales argentinos y va a ser el método utilizado masivamente por lo menos en Buenos Aires en La Plata en Campo de Mayo en Mar del Plata para el exterminio de los cautivos en los centros clandestinos el otro punto interesante una perspectiva comparada son las características de los centros clandestinos que tenemos en nuestro país en la investigación a cargo de mi juzgado nosotros hemos relevado algo así como 40 centros clandestinos en la ciudad de Buenos Aires en el Gran Buenos Aires y en algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires nombres que se han hecho conocidos como el Club Atlético el Banco el Olimpo Mansión Ceré Coordinación Federal Automotores Orleti y muchísimos más aquí también se ve una inspiración en los campos de concentración del régimen nazi los centros clandestinos tienen una influencia del lager del régimen nazi del campo de concentración en qué sentido especialmente en el sentido que hoy está probado largamente probado en las investigaciones judiciales de que cualquier persona cualquier cautivo que ingresaba a un centro clandestino en cualquier lugar del país incluyendo por ejemplo la Perla acá en Córdoba inmediatamente era sometida a un proceso de deshumanización de despersonalización esa persona cuando ingresaba al centro clandestino dejaba de ser persona en sentido jurídico cualquier cosa era posible respecto de esa persona y normalmente se le despojaba del nombre se le despojaba del habla se le despojaba de la vista se la sometía a unas condiciones indecibles de inanición se la alojaba en recintos inauditos para el descanso llamada Cuchas y por supuesto era salvajemente torturada con los métodos que todos hoy sabemos especialmente el pasaje de corriente eléctrica o los simulacros de fusilamiento las maniobras de ahogamiento el colgamiento con ganchos etc. ahora lo interesante digamos de este conjunto de factores o de circunstancias es que llevan a la conclusión y nos han llevado a la conclusión a los jueces que hemos participado y que seguimos participando de estos procesos en que había una aplicación sistemática es decir a todos de este proceso de deshumanización esto claramente enrola al centro clandestino en la tradición de los lager o de los campos de concentración del régimen nazi especialmente por esta característica la deshumanización el perpetrador deja de ver al cautivo como un igual como una persona pasa a verlo como un subhumano como un trapo como una figura o un lumpen en alemán que es trapo un untermenschen alguien que está por debajo de la humanidad pierde la condición humana y cuando se pierde la condición humana está claro que todo puede suceder como decía ya Han Arendt en los orígenes del totalitarismo allá en los años 50 lo que caracteriza un lager lo que caracteriza un campo de concentración lo que caracteriza un centro clandestino es que todo puede suceder todo es posible respecto de ese individuo que está allí como un cautivo podemos definirlos como a los centros clandestinos de Argentina como campo de exterminio bueno esto es una esto genera cierta discusión tanto en el ámbito judicial como en los ámbitos académicos porque en rigor en la gran mayoría de los casos el exterminio físico de los cautivos de los centros se hacía afuera se hacía en otros en otros lados en otros ámbitos esa es la regla hay excepciones hay algunas excepciones como el comando de arsenales en Tucumán o algún otro ejemplo donde se producían los fusilamientos en el mismo predio la perla quizá también con algunos hallazgos que se encontraron recientemente pero en la mayoría de los centros por ejemplo estoy pensando en la ESMA en lo que había sido la ESMA o todos los centros en los cuales yo investigué en la causa del primer cuerpo en general se llevaba adelante la puesta en escena del traslado el traslado que es el eufemismo con el cual la dictadura hacía referencia a la pena de muerte extrajudicial que le aplicaba a ciertos cautivos en un momento dado entonces el traslado de modo masivo y permanente en todos los centros clandestinos consistía en que se seleccionaba un lote de 10 15 20 30 35 cautivos y se les daba un discurso de que iban a ser trasladados a otro recinto o a otro lugar con mejores condiciones o que iban a ser liberados o que estaban en proceso ya de liberación y entonces se les mentía abiertamente se les permitía despedirse de los otros cautivos de los otros compañeros y esas personas entonces luego eran aisladas eran aisladas se le ponía se le administraba un fuerte calmante y en esas condiciones eran subidos a camiones o a vehículos militares esos vehículos militares salían partían de los centros clandestinos y eran llevados normalmente o casi siempre a unidades aéreas o a bases aéreas de donde partían aviones con destino a mar adentro para arrojar a las víctimas ya completamente sedadas con vida al mar miles y miles de cautivos de los centros clandestinos tuvieron este destino hoy lo sabemos no solamente por prueba digamos indiciaria o documental o alguna confesión que hubo en los años 90 estoy pensando en el capitán el capitán de Fragata Silingo pero además lo sabemos porque se han recuperado e identificado restos de personas que fueron vistas en centros clandestinos los cuerpos se los han identificado como NN en cementerios en la costa argentina y entonces por ejemplo en el centro clandestino Olimpo que nosotros investigamos allá por febrero del 78 hubo un gran traslado de algo así como de 25 cautivos de los cuales 9 aparecieron identificados en tumbas NN en un cementerio en la costa argentina entonces el tribunal pudo dar por probado el homicidio no solamente de esos 9 sino también de todos los otros que formaron parte de ese traslado ahora y aquí me puedo referir en todo caso a una a una deuda que seguimos teniendo en la justicia con relación a este punto porque en estos 15 años las investigaciones judiciales y en definitiva las sentencias condenatorias que hemos logrado respecto de estos delitos nos han revelado y ha puesto de manifiesto frente a la sociedad ha permitido comprobar ha permitido verificar o ha permitido reconstruir si se quiere bueno la conformación de los grupos de tarea ha logrado reconstruir el funcionamiento de los centros clandestinos como era la vida cotidiana dentro de los centros clandestinos ha logrado reconstruir incluso la cadena de mandos criminal por la cual bajaban las órdenes represivas y por la cual subía la información de inteligencia que se arrancaba bajo tortura en los centros clandestinos que se reunía en la cúpula en lo que se llamaba el batallón 601 que dependía del estado mayor general del ejército eso también se ha logrado reconstruir considerablemente y buena parte de los condenados en el caso argentino son mandos medios y altos que formaban parte de esta cadena de mandos sin ir más lejos Menéndez como jefe del tercer cuerpo de ejército para dar un ejemplo ahora lo que no hemos logrado después de estos 15 años de esfuerzos y de investigación de instrucción lo que no hemos logrado hasta el día de hoy es reconstruir la etapa de los traslados en la etapa de los traslados seguimos teniendo un enorme déficit en la provisión de verdad y justicia a las víctimas de parte del Poder Judicial para decirlo gráficamente no sabemos en la gran mayoría de los casos de los desaparecidos no sabemos quiénes se los llevaron en concreto qué personas de carne y hueso o qué unidades se los llevaron no sabemos dónde se los llevaron no sabemos cómo los mataron obviamente tenemos estos indicios de los vuelos de la muerte pero desde el punto de vista concreto qué es lo que se necesita para avanzar en una investigación judicial en la formulación de imputaciones y condenas prácticamente no sabemos nada todavía y esto por qué bueno la explicación es bastante bastante lógica nosotros como como justicia hemos logrado reconstruir la conformación de los grupos de tarea y del funcionamiento de los centros clandestinos gracias especialmente a la palabra de los sobrevivientes como los hubo en la Perla como los hubo en la Esma como los hubo en el Olimpo y como lo hubo en Vesubio y en casi todos los centros clandestinos fueron los sobrevivientes los que nos permitieron identificar a los torturadores a los interrogadores a los oficiales de inteligencia a los guardias que estaban en las celdas a los integrantes de las patotas a los jefes de los centros clandestinos que normalmente era un oficial del ejército esto lo hemos logrado gracias al testimonio de los sobrevivientes que fueron testigos de los hechos ahora cuando un lote de cautivos eran retirados dopados y subidos a un camión y ese camión partía ahí se baja un telón de hierro en materia probatoria por una razón muy elocuente y es que en el caso argentino nunca nadie volvió de un traslado ninguna víctima volvió de un traslado mire que nosotros en el juzgado hemos visto nosotros hemos tomado en mi juzgado hemos tomado algo así como 2000 testimonios que permitieron elevar a juicio algo así como 200 represores y hemos relevado 40 centros clandestinos y en todos hubo traslados pequeños medianos o grandes no hubo nunca un solo caso de un sobreviviente que haya dicho yo formé parte de un traslado y volví al centro clandestino en esto hay también una reverberación un eco de lo que eran los campos de exterminio la deportación de los judíos de Varsovia a Treblinka por ejemplo los trenes iban llenos de judíos al campo de exterminio volvían completamente vacíos para dar a ver en otro centro en otro en otro campo de exterminio llamado Belsech que funcionaba también ahí cerca de la ciudad de Lublin en Polonia fueron asesinados 550.000 judíos dos sobrevivientes dos judíos que lograron fugarse una cortina de hierro en materia de sobrevivientes bueno nunca nadie volvió un traslado y como nunca nadie volvió un traslado la única y por supuesto no hay ninguna documentación ni ningún papeleo con relación a los traslados la única fuente de información que podríamos tener para acceder a este núcleo duro ¿no? del exterminio son los propios perpetradores son los propios perpetradores los que tienen la información de quién es cómo dónde y cuándo pero en el caso de la Argentina lamentablemente hay un evidente pacto de silencio que hasta el día de hoy no se ha quebrado en este punto con la inusual excepción del caso Silingo que en todo caso habrá generado seguramente algún impacto en la investigación de la causa ESMA pero no es el caso de la investigación a cargo mío yo en el caso de la causa del primer cuerpo de ejército tiene que ver con la represión llevada a cabo por el ejército y por la aeronáutica bien de modo tal de que más allá de este de este dato no menor en el sentido de la tarea todavía pendiente que tenemos con relación a la reconstrucción de lo que fueron los traslados y por supuesto en la medida de lo posible tratar de identificar o de ubicar dónde están los restos de los desaparecidos o dónde están los desaparecidos lo cierto es que estos procesos bueno hasta el día de hoy vienen avanzando comparativamente de una manera notable es decir para fijar números actuales en la Argentina tenemos hoy en día aproximadamente unos este 1500 acusados bajo proceso por estos delitos de los cuales aproximadamente la mitad de ellos la mitad de unos 800 ya están condenados hay 800 condenados y aproximadamente otro tanto que va en camino a hacerlo esos son los números de el conjunto de las investigaciones por delitos de deshumanidad que se están llevando a nuestro país aproximadamente desde el año 2003 2004 con un impulso muy fuerte de la Corte Suprema de Justicia en el año 2005 con el fallo Simón que abrió las compuertas de las investigaciones penales en todo el país cuando digo todo el país es efectivamente todo el país porque hay o hubo investigaciones por delitos de la exhumanidad en Comodoro Rivadavia en Trelew en Neuquén en General Roca por decirlo ocasiones del sur y también las hubo o las hay en Jujuy en Salta en Formosa en Misiones y de este oeste también es decir de Mendoza San Luis La Rioja hasta La Plata Mar del Plata Buenos Aires es decir prácticamente todas las grandes ciudades especialmente las capitales han tenido procesos o de instrucción o de juicio oral relacionado con estos con estos crímenes y en cuanto a en cuanto al caso argentino es muy es muy impactante el vuelco que se dio el vuelco que ocurrió a partir de la reapertura de los procesos allá por 2003 2004 2005 según la jurisdicción y esto lo puedo contar a título personal porque a mí me tocó asumir yo había concursado para este juzgado para los juzgados federales había concursado allá por el año 2001 2002 luego en 2003 bueno quedé en la taerna y finalmente me designan me hago cargo el juzgado en octubre del 2004 es decir el momento justo en el cual se estaba dando este giro de 180 grados en la perspectiva del inicio de los juicios y que veníamos hasta ese momento de algo así como de 17 años de impunidad de políticas de impunidad y de olvido con las leyes de obediencia de vida inauguradas por las leyes de obediencia de vida y punto final en 86-87 seguida por los indultos de menem en el 89-90 y luego por bueno políticas activas de olvido de impunidad en la medida de lo posible de relativización o de negación de lo que había sucedido con proclamas de entre comillas reconciliación sin juicio sin verdad ¿no? pero reconciliación y de ahí pasamos en un giro de 180 grados recogiendo los reclamos de los organismos de derechos humanos de juicio y castigo en octubre del 2004 cuando yo asumí el juzgado que estaba todo por hacer porque estaba todo absolutamente paralizado desde 1987 recuerdo como si fuera hoy que dije bueno hay que traer las causas ¿dónde están las causas por el funcionamiento del circuito club atlético Banco Olimpo? ¿dónde está el expediente? ¿hay un expediente? sí hay un expediente ¿dónde está? en el archivo ¿está en el archivo? tráiganlo hay que ir a buscar el archivo final y traerlo y fue muy emblemático el darme cuenta de que la última foja la última actuación en ese expediente había sido en abril del 87 y el juzgado va a agregar una nueva actuación en octubre del 2004 o sea el expediente de una hoja a la otra pasaron 17 años y la actuación inmediatamente posterior a la del 87 fue del año 2004 muy fuerte realmente era algo impensado era tan impensado que con las primeras detenciones que empezaron a producirse de represores que hasta ese momento se creerían intocables y que seguían teniendo cuotas de poder porque seguían perteneciendo a la policía federal oficiales de inteligencia de policía federal o porque seguían perteneciendo al ejército incluso con grado general de división como era el caso de Cabanillas que había sido un alto cargo en la Secretaría de Inteligencia en la época de la dictadura y venían y venían al juzgado detenidos y la posición de ellos era decir esto es un rato esto es una circunstancia política pasajera y en unos meses todo vuelve a la normalidad y donde está usted voy a estar yo y donde estoy yo esto va a estar usted ¿no? esa era la postura en ese momento personajes intocables que en algunos casos incluso no había manera de lograr la detención porque uno ponía a un policía y ese policía tenía relación y poníamos a otra unidad y esa unidad no cumplía con el cometido y hasta que encontramos a uno que efectivamente iba y lo detenía que estaba en su casa ¿no? bueno ese tipo de circunstancias y con una enorme cantidad de desafíos de todo tipo esos procesos comenzaron a marchar y a medida que fueron marchando se produjo lo que yo quería compartir una de las cuestiones centrales que quería compartir con ustedes era lo siguiente cuando comenzó la reapertura de los procesos 2003 2004 2005 la impresión que yo tenía en ese momento es que la idea de detener y procesar a los criminales de la época de la dictadura no tenía el apoyo mayoritario de la opinión pública en aquel momento por una razón muy sencilla la mayoría de la sociedad estaba contaminada con los discursos negacionistas y relativistas que proliferaron durante los últimos 20 años que habían proliferado en ese momento hasta ese momento y entonces en conversaciones informales a mí me decían ¿a vos te parece gastar recursos que los juzgados y las fiscalías se ocupen de estos hechos que ocurrieron hace 30 años? no habrá no hay que dar vuelta a la página ¿por qué no miramos para el futuro? ¿por qué no nos encargamos de las cuestiones de seguridad? y ese tipo de discursos por supuesto acompañados de los dos demonios de que esto era una guerra etcétera ahora lo notable lo notable del caso argentino es que a medida que los procesos comenzaron a avanzar y los medios de comunicación empezaron a contar las historias de los secuestros de los asesinatos de las violaciones de los robos de bebés y de todas las las tropelías que se habían cometido durante la dictadura de cómo funcionaban los centros clandestinos de los vuelos de la muerte de quiénes eran los perpetradores y al mismo tiempo también rescatar las historias de muchas de las víctimas se produjo un fenómeno muy interesante de creciente apoyo de la opinión pública de estos procesos la opinión pública empezó a cambiar su mirada sobre estos procesos y llegamos a unos años después aproximadamente 2010-2011 en donde la opinión pública pasó mayoritariamente a apoyar y acompañar estos procesos en parte por la obviamente por la dimensión de los crímenes pero en parte también por la seriedad con la cual se fueron llevando estos juicios a lo largo del ancho del país respetando las garantías respetando el derecho de defensa respetando la carga de la prueba con los jueces de la constitución sin crear ningún tribunal especial con las leyes vigentes a la época de los hechos que hace que por ejemplo nosotros podamos imputar por privación y legalidad de libertad o por torturas o por homicidio pero no podemos imputar por desaparición forzada porque en aquel momento no existía un delito de desaparición forzada hoy lo tenemos se introdujo en el año 2011 pero no se puede aplicar retroactivamente no hay una sola sentencia en todo el país que condene por desaparición forzada que es lo que corresponde ¿verdad? los procesos han sido garantistas hasta en el punto de negar de negar la imputación la calificación por el delito de genocidio porque es correcto el genocidio en términos jurídicos requiere una persecución sistemática por odio racial étnico de grupo político o religioso perdón racial étnico de grupo religioso y deja fuera deja fuera específicamente deja fuera la persecución por razones políticas por razones que no viene al caso aquí desarrollar pero la definición de genocidio de la convención de Naciones Unidas del 48 no abarca la persecución por razones políticas y por lo tanto en la Argentina los tribunales no han han rechazado digamos la calificación de genocidio y por supuesto lo han configurado como crimen de lesa humanidad es decir parte de la de la fórmula del éxito en el sentido del acompañamiento de la opinión pública de estos procesos tiene que ver con la seriedad y el respeto a los a las garantías que le asisten a los acusados con la que que han caracterizado y siguen caracterizando estos juicios bien ¿qué es lo que nos nos falta hacia adelante? yo me lo han preguntado tanto periodistas como bueno los colegas con los que hemos estado hablando los procesos siguen adelante sin sin mayores dificultades sin mayores obstáculos más o menos en las mismas condiciones en las cuales estaban llevando a cabo hace tres o cuatro años con los mismos jueces los mismos tribunales las mismas leyes esto no ha cambiado en nada en mi caso particular yo sigo trabajando como siempre con el mismo personal y con el mismo ímpetu y avanzando también con detenciones y con procesamientos y con elevaciones a juicio la perspectiva es que esto va a seguir así porque tiene un fuerte apoyo de la cámara federal de casación penal y de la corte suprema que es en definitiva lo que importa esta cuestión de las detenciones domiciliarias que se está de la cual se está hablando ahora tiene mucho de mediático y poco de real porque desde el punto de vista real los que decidimos y tenemos la decisión de dar detenciones domiciliarias somos los jueces y los jueces aplicamos la ley la ley es muy estricta y muy excepcional en ese sentido y por lo tanto que un organismo del poder ejecutivo haya elaborado una lista esto no modifica en nada esta cuestión y no 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 tiene ningún impacto real en 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 cómo van marchando estos procesos si es cierto si es cierto que a medida que van pasando los años los acusados cada vez son más viejos y entonces obviamente sobrevienen problemas reales de salud que tienen que ser atendidos ya sea en el penal o en última instancia concediendo detención domiciliaria de modo tal de que la prisión preventiva o la pena no se convierte en un trato cruel y degradante que esto es algo que está prohibido por los tratados internacionales de derechos humanos que también a los cuales la Argentina la adhirió Argentina adhirió entonces allí cuando una detención en prisión o una pena en prisión se convierte en una pena o en un trato cruel y degradante por las condiciones físicas del condenado entonces ese es el momento en el cual esa persona puede y debe ir a seguir cumpliendo la pena en detención domiciliaria porque de otro modo resulta que nos vamos a terminar convirtiendo en lo que queremos condenar y vamos a perder la altura ética desde la cual el Estado de Derecho condena estas prácticas durante el terrorismo de Estado bien en este libro que estamos presentando aquí también aprovechamos para presentar obviamente están presentes todos estos temas la primera mitad del libro es una descripción completa prácticamente de estos procesos de lesa humanidad a lo largo y ancho del país para el libro se han estudiado todas las sentencias que se han dictado y entonces bueno cómo se analiza todos estos temas que hemos visto ahora en la segunda parte del libro hay digamos la hipótesis que yo estoy trabajo en el libro es que pese a que en diciembre del 83 este bueno formalmente comienza la democracia hay prácticas anidadas especialmente en las agencias policiales y en las agencias penitenciarias tanto nacionales como provinciales que siguen respondiendo a la cultura autoritaria que siguen respondiendo a terrorismo de estado si se quiere es decir pese a que ya pasaron 35 años de continuidad democrática hay ciertas prácticas que siguen de la dictadura que siguen muy vigentes me refiero a la tortura los malos tratos en cárceles y comisarías y a detenciones ilegales y abusos policiales bueno por parte de fuerzas de seguridad en ese sentido estos males fueron la regla durante la dictadura fueron masivos en el marco del terrorismo de estado y lo que se demuestra en el libro y está claro también en las sentencias de los juicios de lesa es que la gran mayoría de los ejecutores directos de las torturas de los secuestros de los asesinatos en los centros clandestinos no eran miembros de las fuerzas armadas la gran mayoría eran miembros de las fuerzas de seguridad eran policías o eran penitenciarios los integrantes de las patotas en su gran mayoría eran policías sí conducidos muchas veces por algún oficial del ejército pero la regla era que eran policías o penitenciarios la excepción era que eran militares los militares controlaban el aparato de poder estaban en los mandos medios eran los jefes de área los jefes de zona los jefes de subzona los que integraban los organismos de logística de operaciones de inteligencia de las unidades militares que están también siendo condenados etc pero los ejecutores directos eran miembros de la policía de la provincia de Córdoba miembros de la policía de Santa Fe miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires masivamente y miembros de la policía federal con el advenimiento de la democracia esos miles de policías y penitenciarios represores ¿acaso perdieron sus cargos? de ninguna manera el 100% de ellos continuó en las fuerzas durante democracia prosperaron fueron ascendidos llegaron a puestos de mando e incluso a conducir las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas como es de público conocimiento ¿no? en el caso de Milani o algún otro caso entonces la cultura autoritaria que ellos vivieron durante todos esos años y que aplicaron durante esos años continuó y continuó hasta el día de hoy traspasada de generación en generación en el marco de la impunidad digamos que reinó hasta comienzos del 2000 yo digamos no puedo tener la certeza absoluta pero tengo la intuición y hasta la certeza de que este fenómeno de la continuidad de las prácticas de la dictadura en la post dictadura y hasta nuestros días es lo que explica la asombrosa supervivencia masiva de la tortura y de los malos tratos en cárceles y comisarías respecto de personas detenidas ahora no son más militantes políticos son bueno los chicos de la calle son los pibes chorros son los desplazados los inmigrantes ilegales ¿no? los sujetos vulnerables frente al sistema penal como decimos en los estudios de criminalistas de criminología las personas de alta vulnerabilidad frente al sistema penal pero las prácticas son las mismas la lógica del enemigo son las mismas la deshumanización es la misma y lamentablemente hasta el día de hoy y este es uno de los puntos digamos que repaso en la segunda parte del libro lamentablemente hasta el día de hoy no solamente las fuerzas de seguridad o las agencias penitenciarias sino en general la opinión pública tiene introyectado culturalmente quien va preso deja en la puerta del penal o de la comisaría su traje de ciudadano e ingresa al establecimiento de detención como una no persona como alguien como un ciudadano de segunda alguien desprovisto de todo atributo o todo derecho y respecto del cual también cualquier cosa es posible ¿no? y eso es muy doloroso es muy doloroso para digamos caer en la cuenta de que en nuestra sociedad culturalmente el preso pareciera ser alguien un sujeto privado de derechos que no tiene derecho a la dignidad por ejemplo ¿no? propia de la condición humana que lo identifica como una persona y entonces respecto del cual se lo puede se le puede privar alimento se lo puede mandar impunimiento a una celda a castigo se lo puede se le puede tirar agua con la bombera con la con la manguera de alta presión contra incendio como un castigo y bueno todos los malos tratos y vejaciones a las que son sometidos a diario en nuestros establecimientos de detención en eso yo veo una continuidad no una ruptura pero en cambio una continuidad de prácticas de la dictadura que siguen vigentes hasta el día de hoy entonces el libro en algún sentido tiene la idea de llamar la atención sobre esta cuestión y por eso coincido con Mirta que lo hablamos en varios momentos hoy y ella lo dijo también coincido en la tremenda importancia del sostenimiento de la memoria de lo que pasó de esta semana permitirnos salir un poco de la coyuntura del presente y mirar revisitar el pasado reciente de violencia de estado que tuvimos en Argentina y bueno permitirnos también reflexionar por ejemplo y para eso estoy aquí hoy con ustedes en que la cuestión de la dictadura no es una cosa del pasado no es una cosa del pasado hay muchas cuestiones y muchos temas actuales que están impregnados e influenciados más de una lógica autoritaria y del enemigo y bélica que de una lógica democrática y compatible con un estado de derecho en mi caso a mi me toca trabajar y reflexionar en torno de algo que tiene que ver con mi quehacer profesional y académico que es esta cuestión la tortura los malos tratos como vigentes hoy en día en la Argentina como un rasgo de autoritarismo y de dictadura en pleno siglo XXI en nuestro país y que es algo que creo que por lo menos dentro del sistema penal es la tarea más urgente que tenemos porque cada vez que se afectan los derechos de los detenidos cada vez que se imponen torturas o malos tratos se están afectando los bienes jurídicos más importantes en un estado de derecho o acaso la dignidad humana no es un bien jurídico superlativo en una democracia o acaso la libertad no es un bien jurídico superlativo en aquellos casos donde se producen detenciones ilegales o procedimientos armados o fraguados o acaso la vida no es el bien jurídico máximo allí cuando se producen casos de gatillo fácil o de torturas seguidas de muerte que lamentablemente son muy frecuentes en nuestro país en cárceles y comisarías pienso el caso de Franco Casco en Rosario un caso aberrante que ocurrió y que hay como 30 policías ahora procesados y muchos de ellos detenidos por desaparición forzada y tortura seguida de muerte un caso del año pasado aquí cerca de modo tal que yo quería llamar la atención sobre esto la cuestión de la dictadura los estudios relacionados con la dictadura los procesos de juicio y castigo no son simplemente para poner las cosas en su lugar respecto de algo que tuvo lugar en el pasado no, no, no estos procesos y estas sentencias están íntimamente relacionadas con nuestra vida cotidiana y nuestro perfil como sociedad hoy en día y por eso son tan importantes por eso tenemos que defenderlos por eso fue increíblemente tranquilizador la reacción pública en todo el país cuando se dictó el fallo Muiña que pretendía aplicar una ley de 2x1 derogada en 2001 a un condenado por crimen de lesa humanidad un imputado que detuvimos nosotros en el juzgado miembro de la patota que operaba en el hospital Posadas en los afueras de la ciudad de Buenos Aires y que ya había sido condenado la manifestación pública de indignación espontánea que atravesaba los colores políticos etcétera fue realmente muy tranquilizadora en el sentido que yo les decía antes hay un firme y claro acompañamiento de la sociedad y hasta una una concientización de la importancia que tienen estos procesos en muchos sentidos para la Argentina y también para la región porque el impacto y la influencia que los procesos de la Argentina están ejerciendo por ejemplo en Chile por ejemplo en Uruguay y en menor medida en otros países es muy elocuente también y cuando uno sale un poquito de la Argentina y se asoma a la perspectiva comparada se da cuenta de que los progresos nuestros ahí se hacen mucho más notables también pienso en Colombia por ejemplo donde estuve ahora en febrero y es una nación que está perdida está perdida en el sentido de que no saben para dónde ir hay enormes debates y hay una influencia muy fuerte de algunos sectores que pretenden evitar el juicio y castigo de crímenes cometidos del Estado e ir directamente a una transición o a una reconciliación sin pasar por los procesos judiciales en fin y una amplísima muy dolorosa impunidad respecto de este tipo de crímenes bueno lo mismo está pasando en México bueno y en países de Centroamérica como Guatemala lo que estamos logrando en Argentina es sin exagerar que es algo que los argentinos siempre tendemos a exagerar pero créanme que desde una perspectiva comparada es prácticamente único en el mundo lo que estamos logrando en términos de mantenimiento en el tiempo de los procesos de quedar de que estos procesos se están manteniendo completamente al margen de las coyunturas políticas y siguen avanzando que tomaron completa autonomía y gozan del apoyo social directamente sin intermediarios en términos de la gravedad de las penas que se imponen porque hubo otras experiencias en el pasado por ejemplo el caso de la Alemania de la posguerra hubo muchos procesos y muchas condenas pero las condenas eran por penas menores se aplicaban algunos subterfugios y se ponían penas de 3, 4, 5 años en la mayoría de los casos entonces la gravedad de las penas que se imponen la cantidad de perpetradores 1500 tenemos ya para el caso argentino y bueno muchos otros aspectos entonces me parece que es algo que tenemos que valorar y como argentinos sentirnos orgullosos de que nos estamos como país nos estamos permitiendo avanzar en términos de juicio y de justicia y de verdad pero también de reparación y con esto termino yo me acuerdo cuando cuando me senté en mi despacho y comenzamos a trabajar con estos casos el norte nuestro el norte por supuesto era proveer verdad y justicia verdad y justicia a las víctimas aprendí en todos estos años aprendí que los juicios cada avance en los juicios proporcionó también reparación material real a las víctimas no era solamente verdad y justicia también los juicios y los procesos proporcionan reparación a todas las víctimas esto me lo han transmitido infinitas veces y es algo que yo no esperaba es algo que yo no tenía en cuenta es algo que yo no había advertido y que hoy en día está muy claro porque es un fenómeno a nivel nacional la sensación de reparación para las víctimas que trae simplemente el hecho de que las víctimas hay un tribunal que reconoce a las víctimas como víctimas y a los acusados como acusados y los pone en el banquillo y entonces a mí lo que me pasó fue que ya solamente que un juez las reciba y los escuche ya era un momento de reparación después de 30 años de impunidad que un juez las reciba y las escuche ya era un momento de reparación luego venían las detenciones las detenciones de el nombre y el apodo de quien había torturado detuvieron a mi torturador detuvieron a quien asesinó a mi esposo o a mi hijo y luego venía el procesamiento y luego la elevación a juicio y luego el juicio oral en cada una de estas etapas las víctimas sintieron una profunda reparación que hablando con ellas me decían que esto no tiene ni punto de comparación con lo que puede ser una reparación económica que es un sucedáneo es algo formal pero la pérdida de un ser querido en estas condiciones o el haber sufrido la violación o la tortura o la apropiación ¿de qué modo puede alguien realmente considerar que va a ser reparado con una suma de dinero? es uno de los tantos subterfugios a los que se apela en el marco de políticas de impunidad la verdadera reparación llegó con los juicios y las condenas la verdad bueno le decía entonces que gracias que la verdadera reparación llegó con las condenas y digamos el nivel de profundidad que está llevando que se está produciendo en este asunto en esta cuestión en la Argentina no sé si ustedes están al tanto pero estamos logrando que hijos e hijas de represores empiecen a romper a quebrar los fuertísimos lazos familiares y a pasarse a la vereda de la verdad y es un fenómeno con el cual que tampoco nos esperábamos y que todos los activistas los operadores que trabajamos en estos casos estamos fascinados y por supuesto los apoyamos y ojalá que sean muchos más y yo los recibí en mi despacho ahora en febrero y es increíble cómo cuentan las historias desde adentro o imagínense el proceso durísimo que han tenido que transitar para lograr salir de esa cárcel en términos de mentiras y de falsedades impuestas desde la niñez en fin estos procesos han tenido efectos yo creo que efectos positivos por todos lados y me permitiría agregar algo más que también lo señalo acá en el libro en la Argentina desde los años 90 que es desde donde yo comencé a investigar hasta hasta el 2010 aproximadamente prácticamente no existían condenas en nuestro país por casos de torturas o malos tratos actuales no existían no había había una total impunidad nadie prestaba atención a estos casos se los minimizaba se los definía de otra manera a partir del 2010 comienzan a aparecer precedentes en todo el país de condenas contra penitenciarios y policías por casos de torturas incluyendo en Córdoba hay un caso muy interesante de una víctima en el porque alguien lo recuerda una víctima que fue detenida por policías en el marco de la fiesta de la cerveza ¿en qué ciudad es? bueno hay en Villa General un detenido el detenido bueno había tomado cerveza obviamente estaba medio difícil se resistía etcétera los policías lo apalean salvajemente y le generan una hay un momento ahí de un acto de tortura claramente digamos para los parámetros internacionales era un caso de tortura el tribunal oral en Córdoba cuando juzga el hecho hizo lo de siempre decir bueno esto no es tortura es malos tratos vejaciones era un caso de introducción de un palo en el ano con daños con lesiones visibles y por supuesto muy humillante y con secuelas psicológicas muy graves etcétera el superior tribunal de justicia en el año 2012 modificó la calificación dijo señores esto es tortura y condenó a los policías algo así como a 8 o 9 años de prisión bueno como ese ejemplo hay por lo menos dos decenas de casos en todo el país similares yo estoy seguro de que esto también ha sido al menos en parte influencia de los procesos de deshumanidad porque en muchos casos los jueces y los fiscales que investigamos y trabajamos con los casos de deshumanidad son los mismos que después tenemos que investigar casos de torturas en cárceles y comisaría los hechos son los mismos en los dos hay pasaje de corriente eléctrica en los dos hay maniobras de ahogamiento de submarino en los dos hay simulacro de fusilamiento en los dos hay palizas feroces o maniobras de colgamiento las prácticas son las mismas que en la época de la dictadura ¿cuál es la diferencia? si aquello era tortura esto también entonces eso también estos procesos están también ayudando a combatir y hacer retroceder la gran impunidad que había en nuestro país respecto de delitos contra la libertad contra la dignidad y contra la vida actuales de personas sobre todo de personas detenidas así que bueno por todas estas razones me parece que tenemos que seguir sosteniendo y defendiendo desde la opinión pública desde la por supuesto desde las universidades desde la instancias políticas y por supuesto instancias judiciales estos procesos por todas estas razones yo creo que en definitiva para decirlo en una frase en el progreso de estos procesos nos estamos jugando nada menos que la consolidación de la democracia del Estado de la democracia estamos jugándonos el entrar en una situación de despedida definitiva de la cultura autoritaria y de los resabios de autoritarismo que seguimos teniendo en nuestra sociedad no sé si nosotros lo vamos a ver pero posiblemente nuestros hijos sí muchas gracias aplausos aplausos gracias Gracias.